Álvaro Muñoz Escasi parece haber olvidado ya a Sonia Ferrer. El jinete acudió hace un par de días a ver a Rafa Nadal en su debut en la Caja Mágica con motivo del Madrid Open y lo hizo muy bien acompañado. Por su parte, Sonia Ferrer ha asegurado durante la inauguración de su nueva tienda de moda en la capital que está muy feliz y no tiene prisa en enamorarse. Además, ha negado estar molesta tras ver a su ex en buena compañía. No, no me ha molestado para nada. Es más, si encuentro una chica con la que voy a empezar una relación y estar feliz, yo me alegro muchísimo por eso. La presentadora afirma que sigue creyendo en el amor y comenta que mantiene una buena relación con el jinete. Es una persona a la que yo le tengo muchísimo aprecio, con él que he pasado muy buenos momentos. Hemos llegado a la conclusión de que éramos mejores amigos que pareja. Simplemente la relación se ha roto. Llevamos cuatro meses cada uno por su lado y de vez en cuando nos vemos y nos tomamos un café y nos contamos nuestra vida. Y es que ahora ambos son solteros y pueden rehacer su vida después de que decidiesen romper su relación hace unos meses. La historia de amor entre Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escasi comenzó cuando los dos eran participantes del reality de Telecinco Mira Quién Salta. Lo que ha quedado claro es que la relación entre la presentadora y el jinete es de momento estupenda.